Música Muy buenos días o tardes o noches porque nunca se sabe cuando nos ven ustedes y yo se lo agradezco exactamente igual Estamos en una edición más en el Dublin House, nuestra casa House, nuestra casa y en el Dublin ya tenemos 62 ediciones y en esta he traído una persona que andaba desde hace tiempo, todo hay que decirlo detrás de ti y el otro día nos conocimos Lucas Castillo, el diputado de la Diputación de Guadalajara de Deportes, pero de más cosas porque no... De más cosas Tienes más funciones, ahora nos lo contarás Cuéntanos, quién es Lucas Castillo, eso es lo primero Bueno pues, soy un yunquerano Con 31 años, concejal en mi pueblo, yunquera y que tuve la suerte hace ya casi 4 años de que me llamara José Manuel Latre para asumir la delegación de Deportes, de Juventud y de Relación con los Medios de Comunicación Ah sí, mira, eso me he enterado hace un momento Me he enterado hace un momento Oye, pues ya llevas 4 años en este tema, ¿no? ¿Por algo será? 4 años, o sea, mi vida política es muy breve como digo, todo comienza y para mí todo se desarrolla en mi pueblo y bueno, pues esto es un extra Fui presidente de nuevas generaciones de la provincia de Guadalajara y bueno, pues ahí hice mis pinitos organizativos y bueno, aparte en el mundo laboral, pues maestro de Educación Física diplomado estudiante actualmente de italiano Ah sí Y nada, trabajé durante unos cuantos años en el Club Deportivo Salesiano será el coordinador de, en este caso de la cantera de baloncesto ¿De baloncesto, el salesiano de aquí? Sí Oye, o sea que tienes un bagaje a pesar de tu corta carrera política tienes un bagaje político amplio pero claro, evidentemente si tienes una formación específica en deporte es por algo, es porque te gusta, ¿no? El deporte siempre ha sido mi vida sí que es cierto que estoy últimamente un poco dejado Bueno, es que tienes que asumir muchas funciones Eso es, pero bueno, se intenta hacer deporte de una u otra forma y sobre todo el deporte lo vivo o sea, lo que es la organización me gusta, muchas veces mis amigos me dicen bueno, ¿qué? ¿este fin de semana qué tienes de entrega de premios? y bueno, no se dan cuenta que la entrega de premios al final es una fase más de lo que es la organización Claro y que me gusta más estar en los eventos que organiza la Diputación para ver cómo se ha desarrollado todo y bueno, ya que estoy allí pues entrego premios aunque dentro de mi carácter que aunque esté aquí hablando ahora contigo siempre he sido muy vergonzoso pues tampoco es algo que me guste sobremanera pero oye, hay que cumplir incluso poniendo premios Hay que adaptarse Eso es Oye, tenéis, que te lo tienes ordenado es una de las pocas personas que ha llegado antes antes que nosotros que llegamos antes a su vez lo cual te agradezco porque normalmente la gente llega más tarde y te has ordenado todo lo que querías comentar y tienes un montón de circuitos que yo creo que son muy interesantes y que deberías comentarlos aquí si te apetece Sí, me he tenido que ordenar todo porque siempre cuando veo alguna entrevista y hablo de los circuitos siempre se me escapa alguno entonces me viene luego el coordinador y me dice oye, es que no, os hablas de nosotros y claro esto es como los hijos tienes que querer a todos por igual A todos por igual, claro Pues, de Récord te comentaba que tenemos 15 circuitos Sí Dos de ellos son nuevos por decirlo de alguna forma uno comenzamos el año pasado que es el de la Liga Provincial de Golf digo de golf, de pádel Hay de golf Ahora hablaremos de golf también Y otro que estamos preparando para el año que viene que es un circuito de cross que estamos organizando junto a la Unión Guadalajara Tenemos tres circuitos yo creo que son los que nos hemos basado por organizar el resto El primero yo creo que es el más popular es el circuito de mountain bike que lo organizamos junto con el mountain bike Pastrana Es un circuito ya pues yo creo que símbolo de la Diputación que como digo hemos exportado la forma de gestión que teníamos en ese circuito al resto porque lo que funciona bien pues yo creo que hay que explotarlo y hay que en este caso dirigirlo al resto de circuitos y que pues bueno pues tratamos el mundo de la mountain bike que hemos conseguido llegar a pueblos de la provincia que si no llegase por este circuito pues no tendría ninguna prueba de nivel dentro de su municipio tocamos por los pequeñitos y hemos conseguido que no solamente el biker de Guadalajara participe y hemos conseguido que bikers de fuera de la provincia de Cuenca de Madrid pues bueno tengan en cuenta el calendario y vengan a nuestras pruebas de los otros dos que tenemos así que explotamos más es el de carreras populares y el de carreras de montaña a pie y que estos están organizados por el club deportivo La Esperanza el club deportivo de La Esperanza está presidido por Javier Cañadillas que es el entrenador de yo creo que la que todo el mundo conoce el atleta ahora mismo del más renombre de Guadalajara de San Alozano y bueno hemos hecho ahí una simbiosis entre los dos hemos dado un pasito yo creo de calidad en estos dos circuitos y yo creo que así lo reflejan los números en cuanto a participación tenemos el interpuelo de natación que esto también es un símbolo de nuestra casa 30 ediciones si no me equivoco gracias eran las que hemos cumplido este año y lo organizamos junto al alcarreño de salvamento y socorrismo que también es uno de los clubes más galardonados de nuestra provincia campeonatos del mundo campeonatos de Europa campeones de España numerosas veces y bueno igual es un circuito muy agradecido porque llegamos a pueblecitos todavía más pequeños de los que hemos hablado anteriormente que tienen una piscina y que gracias a la diputación pueden disfrutar gracias a este circuito de una jornada de natación y de ocio relacionado con el agua no me puedo evitar sonreír porque ya sabes que hay muchas críticas acerca de los temas de la diputación tú estás contando el porqué de que exista la diputación solo en deportes que evidentemente se extiende a todas las facetas humanas y profesionales que pueda haber para una provincia y es imprescindible la diputación la gente que a lo mejor vive en poblaciones grandes hablo de a lo mejor poblaciones a partir de los 5.000 habitantes para arriba que aquí en Guadalajara pues somos relativamente pocos municipios no lo notan en Junquera tenemos 4.000 habitantes desde hace bueno creo que este año era cuando hemos dado ya el salto a los 4.000 pero poquitos pueblos pasan de esa población que tenemos ahora mismo en Junquera y la diputación es fundamental o sea la diputación es el ente superior al ayuntamiento que sabe lo que está ocurriendo en ese momento en nuestras comarcas aquí puedo darte ya mi opinión más personal sobre el tema de administración no hay ningún problema me lo voy a reservar pero creo que si algún día hacen algún tipo de modificación de todo este sistema territorial las diputaciones no pueden faltar de ninguna forma tienen que existir sí o sí sí o sí bueno te sigo contando más circuitos sí sí por favor has visto que de los circuitos que te he estado contando aunque son 15 y no sé si nos vamos a parar en los 15 hay otros que destinamos solamente a los más pequeños a la gente más joven de la provincia y tenemos varios que como te digo que solamente pueden participar hasta una determinada edad tenemos un circuito de ginesa rítmica un circuito de ginesa rítmica que el año pasado cambiamos el formato para intentar porque lo que pasa igual que en ginesa rítmica igual que en atletismo es que son pruebas muy puntuales y no tienen tanta competición como la en este caso como las gimnastas tendrían que tener porque la competición forma parte del aprendizaje entonces cuanto más compitan más aprenderán y más avanzarán y hacer toda una competición provincial a lo largo de los años ya he visto que es algo demasiado endogámico y quien gana gana un año gana el siguiente gana el siguiente entonces lo que hemos intentado es que haya en esta nueva edición que veremos en 2019 que le cambiaremos el nombre porque no va a ser circuito provincial esto estoy adelantando de cosas si, si bueno, bueno, bueno es un torneo vamos a hacer una fase provincial para que salga una campaña provincial de gimnasia rítmica pero igual que el año pasado vamos a hacer una fase regional para que vengan clubes del resto de Castilla-La Mancha competir a Guadalajara y que nuestras gimnastas pues puedan competir con gimnastas de otros lugares que puedan tener más nivel que ellas y luego tenemos una fase nacional que igual que tenemos el Deportivo San José a su disposición durante toda una jornada el Deporte Rey ese día en el Polideportivo es la gimnasia rítmica y donde nuestras gimnastas ven que bueno que falta mucho por hacer y que tienen que apretar mucho tienen que entrenar mucho pues para coger nivel y bueno pues es lo que estamos intentando espera que estamos fuera de tiempo en la primera parte seguimos ahora con circuitos como verán además este señor ha hablado de baloncesto y es que es muy grande miren que me saca casi la cabeza es muy grande dice que está abandonado pero no es así y yo no soy chiquitito como también saben ustedes los que me conocen y los que nos ven a menudo mencionar aquí diputación pero también luego hablarás de ello del acuerdo que tenéis ayuntamiento de Guadalajara hay que mencionarlo ciudad europea del deporte 2018 ¿no? esto sí es cierto bueno pero es que lo tengo que mencionar porque es uno de nuestros patrocinadores y además aparte vivimos aquí así como tengo que mencionar el Dulling House que estamos aquí en el Dulling House ahora volvemos y ya con 62 ediciones nuestra casa ahora volvemos y les menciono dos cositas más pero no no se dejen atrás todo lo que nosotros vamos a ver que son que son nuestras recomendaciones cuídense volvemos ahora en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 9700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 Antilla creamos hogares escuchas coaching golf radio coaching golf radio oye vamos a hablar de golf tú vas a contar algo de los ahora pero yo tengo que contar pues oye dos cosas imprescindibles en nuestra vida en el mundo del golf aquí en en Guadalajara cabanillas golf 18 años 18 retos 18 experiencias le llaman la bestia doma la bestia fíjate como será jugando al golf a que le llamen así tengo amigos que han perdido 16 bolas mientras que jugábamos un partidito de 18 años puede ser muy complicado o la cosa más dulce del mundo porque si vas por el centro la verdad es que es muy agradecido y es un campo que merece la pena visitar yo se lo recomiendo ahora no voy a mencionar pero voy a mencionar uno que ya que estamos en el golf y todavía no hemos hablado único y especial el 30º y el 31º torneo de la PGA del campeonato de España se jugó allí y es en Río Cerezo en Burgos yo te recomiendo aunque no juegues al golf que vayas tienen un chuletón de tal espectacularidad que merece la pena aunque no vayas a jugar y vamos a sacar una oferta que me van a comunicar en breve yo creo que la semana que viene la vamos a tener también con lechazo la que ahora mismo tienen ustedes es nada de lunes a domingo 25 euros para que luego digan que el golf es caro 5 horas a 5 euros la hora baratísimo más barato que el cine evidentemente y cualquier otra cosa y cualquier otro deporte no pero casi los lunes y los esto no lo he puesto en silencio y ha sonado los lunes y perdón los sábados y domingos tenemos una oferta en Río Cerezo si usted juega a partir de las 2 de la tarde de 20 euros 20 euros más barato todavía y los miércoles 35 euros con comida no con chuletón que ya les veo venir no con chuletón chuletón es un poco más caro 35 euros pero bueno merece la pena merece la pena dos campos que merecen la pena luego recordaré otros dos campos más después de de esta parte coméntanos hablemos de golf ahora tienes que hablar de golf has hablado de chuletón y de chal y eso también me gusta claro gastrogolf me decía Marta ya un mandreo la presentadora del telediario me decía es que vamos a hacer un programa porque viene en noviembre un programa que tenemos que ahora mencionaré en Marbella me dice vamos a hacer gastrogol y efectivamente es que al final el golf es jugar y es imprescindible comer y si tienes tiempo juega al mus pero eso ya es más se hace cada vez más complicado porque son tiempos 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 pero es lo que se conoce como un bonito día de golf pues yo conozco muchos potenciales campeones del mundo de gastrogolf bueno pues de golf como no también es un deporte que desde la diputación promovemos además a nivel infantil a nivel infantil hemos colaborado hemos tenido colaboraciones con la delegación provincial de golf para que conocieran pues escolares de la provincia lo que es el deporte del golf que yo creo que es un deporte muy estigmatizado que la gente se piensa que bueno tiene ciertos clichés que yo creo que hay que romper y de hecho en esas jornadas los jóvenes conocieron el deporte y vieron que esos clichés pues son meramente pues eso clichés y no nosotros desarrollamos una liga femenina femenina además femenina de golf estos años anteriores lo hemos estado organizando con con el el club de golf de guadalajara y posteriormente estamos también colaborando con la delegación provincial de golf está todo muy unido aquí tengo que dar las gracias creo públicamente a pepe bioque y a carlos gutiérrez que son que están ayudando con todo esto promocionando todo y bueno pues haciendo esa labor yo creo dentro de su mundo en este campo en esta cuestión que es el golf y nada hemos tenido pequeñas colaboraciones con ellos siempre que vienen lo que te he comentado siempre son muy bien recibidos porque el Alps Tour me comentabas que estuvisteis allí presentes que organizan la federación de Castilla-La Mancha y Castilla-León que sinceramente me sorprendió muchísimo la organización no tiene nada que envidiar a organizaciones a lo mejor de más renombre o que puedes ver más en la televisión y luego pues para los amantes entiendo del golf y para los menos y para los no tan expertos como puedo ser yo acabaron con una partida final de desempate que bueno pues veías ahí la expectación y los nervios por parte de todos los asistentes un gran fue una gran prueba la del año pasado de este año perdón no el año pasado el año pasado ¿por qué fue el año pasado? el año pasado que se fue un cabanillas golf además que ganó Sebastián García muy amigo además de Antonio del dueño de Antonio Carrascoza que hizo una una gran prueba y un gran match play de desempate que le dio vidilla ¿verdad? en estos temas le da vidilla vamos como te digo me sorprendió mucho o sea si no jueves el deporte pues te pensas que el golf es un deporte aburrido y no, no mucho menos está la división de honor la primera división y Alps Tour es la segunda división pero tiene jugadores que a veces juegan en división de honor y a veces juegan en primera no hay que no hay que menospreciarlo si en la liga femenina que es una liga más amateur también hemos visto partidas que están muy ajustadas porque se juega por equipos y ves que bueno que hay ese pique y bueno los piques simpáticos que llamo yo siempre son muy bonitos en el deporte a ver el golf tiene mucha competitividad no hay contacto físico evidentemente pero tiene mucha competitividad y de hecho es imprescindible para progresar en este deporte si no no lo puedes conseguir tenemos muy mala fama dentro del mundo del golf que si somos caros mira la oferta que he dado ofertaza bueno pues eso se extiende en muchísimos campos en casi todos los campos de España hablamos de que además los estamentos públicos ayudan a fomentar el deporte y mucha gente no lo conoce pueden hacerlo a través de colegios a través de de ligas infantiles como tú me comentabas oye este es rebelde este teléfono mío y y y tampoco se conoce realmente en un mundo del golf aquí hay un campo que no hemos mencionado que no tenemos publicidad con él que es Torija hay un pequeño campo en Torija de nueve hoyos que es un campo de par estrés nada más y además es rústico donde a mí me gusta jugar ese campo ¿por qué? porque ahí si te vas a jugar y consigues hacer no te digo el par del campo sino dos por encima de ello es que está jugando muy bien y que te está retando constantemente y vale cinco euros jugar como te digo es un deporte muy estigmatizado o sea 25 euros por jugar cinco horas has dicho claro 18 euros entre cuatro y cinco horas yo animo a la gente que no esté viendo pues que vaya a su municipio y vea por ejemplo que cuesta un campo de fútbol un campo de fútbol sala una pista de baloncesto alquilarla cinco horas al cine dos sesiones te cuesta eso bueno sí dos sesiones dos sesiones si vas con alguien porque bueno aunque se ha rebajado cuatro horas cuatro horas y media aunque se ha rebajado ese IVA cultural tampoco hemos visto mucho mucho el defenso del precio final en las entradas del cine entonces que sí que es un deporte más que asumible y creo que al final puedes compartirlo con tus amigos no hace falta ser un virtuoso físicamente nada o sea que un deporte muy social gracias a Dios existen los boogies es una cosa vas en cochecito y es una maravilla eso para no desgastar el filete claro claro evidentemente luego después de comer hay veces que sienta muy mal jugar al gol si no cuéntanos más cosas más circuitos bueno has mencionado anteriormente que el Ayuntamiento de Guadalajara es uno de tus patrocinadores y bueno debo decir a la gente que nos está viendo pues que la Diputación tiene convenios de colaboración con muchas entidades tenemos convenios de colaboración con clubes o delegaciones provinciales que nos ayudan a organizar claro uno de los 15 circuitos que tenemos menciónalas si es que son muchísimas de Montambay Pastrana Club Deportivo La Esperanza Alcarreño Salento y Socorrismo Rímico Infantado Canicros Guadalajara Delegación Provincial de Ajedrez de Guadalajara Club Hamilton Guadalajara si tenemos muchísimos pero por otro lado también tenemos una línea de convenios que son para ayudar al deporte de élite en la provincia esto también cuando me he sentado muchas veces con ellos siempre he dicho que la administración pública está para echarles una mano pero no para subvencionarles de forma íntegra o sea ya cuando hablamos de deportes que competiciones que son semi de élite o sea ya están cobrando jugadores ya hay dinero de televisiones la administración tiene que apartarse un poco porque tenemos que estar para promocionar el deporte claro pero los grandes no podemos dejar de apoyar a nuestros clubes porque somos una provincia pequeña y tenemos que estar ahí y apoyamos desde el club deportivo Azuqueca el club deportivo Marcha Malo Dinamo Guadalajara en fútbol el Dinamo Dinamo tiene un equipo en segunda división femenina que eso tampoco lo conoce mucho la gente pero es el equipo de más nivel en cuanto a fútbol en nuestra provincia el Vázquez de Azuqueca al cual otra vez tengo que felicitar porque ascendió de categoría el pasado mes de junio y bueno pues está jugando ahora en Leg Plata lo que es la segunda división B en fútbol y bueno debutó con victoria fuera de casa que siempre es muy complicado y bueno pues desearle muchos éxitos el Guadalajara Vázquez por su parte está jugando en Liga Eva el año pasado pues teníamos ese pique anual que era un derbi entre Azuqueca y Guadalajara provincial provincial eso es y bueno pues también tenemos otra línea a lo mejor de convenios que son más sociales para entidades que están promocionando el deporte pues para discapacitados como puede ser en este caso FECAM que organiza pues aquí en Guadalajara casi siempre nos suele traer un torneo de fútbol para gente con discapacidad productiva y bueno también tenemos un convenio con el Bocha Guadalajara que recientemente hicieron su edición de Bocha desde la ciudad Guadalajara que se llama torneo Ciudad Guadalajara de Bocha es lo que se llama y lo hice la semana pasada Bocha es un deporte que se juega en el cual utilizan es como parecido a la petanca entonces son discapacitados psíquicos entonces muchos de ellos pues tienen que ir en silla de ruedas les funciona parte de su cuerpo únicamente y utilizan muchos de ellos dependiendo de la categoría utilizan muchos de ellos es un especie como de canalón que ellos utilizan para lanzar la pelota y es como una de petanca es curioso es un deporte que por ejemplo conocía de haberlo visto en vídeos pero nunca había estado in situ en una competición y lo mismo te deja muy sorprendido la capacidad que tienen todos estos deportistas de superarse día a día y luego tenemos un convenio muy importante que es nuevo que que ha bailado a ese galardón que ha tenido la ciudad de Guadalajara como ciudad europea del deporte esto es la última vez que estuvimos hablando en la hípica en el casino y es algo que nunca me canso de decir o sea somos ciudad europea del deporte que mucha gente dice bueno y eso para qué sirve o eso por qué eso no sirve para nada bueno si sirve para algo o sea que tu ciudad en este caso sea reconocida como propulsora del deporte que creo que es lo mejor por lo que puede ser conocida tu ciudad porque no solamente estás promoviendo el deporte escolar no solamente estás promoviendo el deporte de élite las instalaciones que a todos mis amigos cuando hablamos de deporte de la capital les digo os acordabais hace 15 años cuando éramos cadetes que jugábamos al aire libre y que ahora es impensable porque tenemos muchísimos pabellones hay muchísimos pabellones y instalaciones buenísimas de todo tipo todo eso es un proyecto que empezó pues con con este equipo de personas que están actualmente en el ayuntamiento de Guadalajara y que han ido poniendo un ladrillo tras otro un ladrillo tras otro hasta construir una casa con unos cimientos yo creo que bastante sólidos para desarrollar actividades deportivas en nuestra capital esto y en toda la provincia al final que haya tantos eventos en Guadalajara hace que muchos pueblos se planteen el organizar ellos también un circuito o de lo que sea un campeonato una carrera da envidia sana entonces al final tener envidia sana hace que tú intentes en este caso en tu municipio hacer algo similar obviamente no vamos a llegar a por ejemplo en pueblos pequeños a organizar un gama en todo el mundo como organizan aquí en Guadalajara como dentro de Europa pero oye si puedes intentar traer una final provincial puedes hacer una carrera y establecerla en el calendario de carreras populares dentro de la provincia y eso yo creo que nadie lo está premiando y nunca me caso yo de decirlo espérate que vas a decir más cosas pero nos hemos pasado hemos hecho dos partes hablar muy bien pero yo no he dicho que hables mucho yo voy a mencionar dos sitios dos pueblos Lleves Valdeluz un campo excelente merece la pena que vayan a verlo además es un falso fácil llegas una vista estupenda parece que te vas a comer el mundo amigo pero luego vas a sufrir Pozo Blanco otro falso fácil la mayor de esa de Europa bueno yo yo siempre menciono lo mismo y el mejor jamón del mundo evidentemente Castro Golf lo que hablábamos sin duda el mejor jamón del mundo y sin duda el mejor campo para amateurs del mundo porque usted hace slides se va hacia la derecha y no hay problema se hace draw ahí ya va un poquito las calles son de 60 metros de ancho parece un campo de fútbol extendido es una cosa espectacular absolutamente espectacular merece la pena verlo no está camino de ninguna parte porque Pozo Blanco no está camino de ninguna parte pero es que merece la pena verlo y hacer turismo allí ahora volvemos y seguimos hablando de todo lo que está haciendo la diputación y Lucas Castillo como director de toda esta situación cuídense volvemos ahora mismo y no se queden sin ver nuestros consejos escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara en el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bueno, aquí estamos de vuelta Chema las camisas están quedando estupendas Chema Escudero Pepa Gómez aquí en Guadalajara los mejores bordados del mundo mundial yo te lo recomiendo así como te recomiendo uno aquí en Marbella como este programa lo estamos grabando y va a salir la semana siguiente yo no sé si va a coincidir en la misma semana me voy con Víctor Sánchez del Amo el exjugador del Real Madrid a Guadalpín Manús Marbella tres restaurantes los mejores campos de golf que mal vivo es fatal horrible es horrible yo a veces sufro ahí cuando digo tengo que ir a Marbella a jugar al golf y a estar un fin de semana en un hotel de cinco estrellas pero a ustedes les gusta mucho porque la verdad es que lo pasamos muy bien es muy divertido Víctor va a contar muchísimas anécdotas tanto de el Madrid espero del Betis el deportivo y también por qué no espero del golf porque tiene muchas yo leí el otro día que había metido un drive a otro jugador del Madrid a ver si lo cuenta que merece la pena oye y merece la pena muchas cosas que tienes ahí pendientes que quería que mencionaras tú me las has comentado de récord sí bueno yo me he criado prácticamente mamando el deporte de la diputación y en mis años más tiernos cuando estaba en el colegio del Cesano había una actividad que era como una olimpiada que se hacía con el resto de colegios de la provincia que era el Guadalajove pues es una competición en la que el equipo el colegio en este caso hace un equipo y participas jugando al fútbol sala al baloncesto al balonmano al voleibol al cesajedrez ping pong natación atletismo y era algo que queríamos recuperar porque eso desapareció y creo que es la actividad que tendríamos que copiar para que el deporte escolar realmente fuera deporte escolar muy importante sí ahora es deporte base los clubes y eso no es una crítica ni mucho menos los clubes se centran lógicamente en enseñar la disciplina en la que está basada su club pero los chicos no llegan a conocer otros deportes que bueno que a lo mejor si lo conocieran les gustaría y competirían en ese deporte entonces uno de mis objetivos al llegar fue el recuperar este Guadalajóven llevamos ya dos años con el Guadalajóven recuperar ha sido todo un éxito además esta última edición en el formato masculino ganó la safa de Sigüenza que también que gane un equipo de fuera de la capital era algo fuera de lo normal y bueno pues desde aquí también me enhorabuena la safa y era algo yo creo que que todos los que hemos pasado por allí todos los que hemos pasado por el Guadalajóven siempre lo guardamos con un buen recuerdo siempre hablamos bien de aquellos días en los que competíamos en el Guadalajóven con nuestro colegio con nuestros amigos de clase que al final eso es deporte escolar eso es deporte escolar y es algo que tienes presente toda tu vida efectivamente y bueno pues los recuerdos que generas hace que que seas un firme defensor de esta actividad y como había desaparecido pues el primer año cuando entras que siempre esto te lo cuentan siempre todos los políticos cuando entras en una administración el primer año es como que estás aclimatándote un poco al puesto no sabes exactamente el presupuesto dónde va dónde va dónde va dónde va una cosa dónde va la otra y ya cuando estás un poquito aclimatado y ves de dónde puedes sacar dinero pues ya es cuando te planteas el conseguir estos objetivos y hace dos años nos planteamos el entrar firmes en la recuperación del Guadalajóven y entre el servicio de deportes el servicio de juventud y el servicio de cultura porque no solamente todo es deporte teníamos tenemos también dentro de ese global porque cada cada deporte te da unos puntos entonces no gana el que más deportes gana sino gana el que más puntos tenga claro función de las dos cosas de practicar deportes y de ganar en ellos y hay una fase cultural que también es muy curiosa es el típico programa de los que había antes también que hace mucho no me lo ha dado la televisión no sé si hay algún programa así de pregunta y respuesta tipo saber y ganar pero con chicos saber y ganar sigue sorprendentemente hermano el hurtado sigue ahí poderoso pues es un formato muy simpático que si lo ves además aprendes cosas de tu provincia es que los propios colegiales de Guadalajara aprendan cosas de la provincia porque no todos salen los libros de texto y desgraciadamente en este mundo interactivo pues a lo mejor no están por buscar datos de la provincia de Guadalajara sino se interesan más por otras cosas y ahí sí que les obligamos de una forma para competir de aprender ciertos datos que si no llegase por este Guadalajóven pues no sabrían es increíble una gran recuperación habéis hecho efectivamente y luego también hemos recuperado otro programa es más bien una gala siempre digo que Guadalajara es muy pequeña tenemos muy grandes deportistas tenemos unos equipos grandísimos en cuanto a nivel competitivo pero que no sabemos que existe es así es así de triste y bueno pues desapareció una gala del deporte de la provincia de Guadalajara que premiaba en este caso a sus deportistas y también lo recuperamos el primer año fue un exitazo el año pasado también lo fue yo creo que en esta próxima edición del año 2019 también lo será y de hecho intentamos siempre traer algún deportista de alto nivel para para que sea el padrino o la madrina en este caso de cada una de las ediciones y ahí pues se premia al mejor deportista individual que los deportes individuales también es algo que bueno pues está un poco olvidado también por el tema de los medios de comunicación pues masculino y femenino este año pasado el mejor deportista la mejor deportista femenina repitió Ana Lozano y el mejor deportista masculino estoy intentando recordar quién fue pero no me a mí no me lo pregunto es que no lo sé el primer año fue Lizán que es un triatleta y este último año sinceramente me he quedado también por el plan que no recuerdo pero bueno tenemos más galardones al mejor equipo provincial al mejor entrenador de la provincia al mejor club que fomenta la cantera al mejor ayuntamiento que fomenta la cantera tenemos un premio a los medios de comunicación también por su difusión del deporte y tenemos muchos más premios suelen ser unos 12 13 premios tampoco queremos alargar mucho para que para que bueno pues que cada una de las categorías pues tenga su prestigio y también nos acordamos lógicamente y esto es fuera bueno no dentro de de la participación hay dos premios que son a toda una vida solemos daros dos premios porque darse solamente una persona es muy injusto porque la provincia es muy grande y siempre hay mucho loco del deporte que en su pueblo o aquí en la capital pues ha hecho que un deporte exista justamente porque esa persona se ha volcado en cuerpo y alma y seguramente sin cobrar un duro para que su deporte pues generalmente lo sí ¿verdad? eso es y hemos premiado a mucha gente que bueno pues que son muy conocidas en la provincia que han hecho que han hecho que por su trabajo ese deporte se haya afincado y se practique en Guadalajara y por lo tanto yo creo que aunque no es los premios más importantones por decirlo de una forma no creo que a lo mejor vendan y copen las portadas pero que también es un premio que quisimos incluir dentro de las categorías porque creo que es justo reconocer a aquellos que han dado tanto por el deporte de Guadalajara hay más cosas pero lo vas a contar en la siguiente parte eso es pero yo tengo que mencionar algo que no puedo olvidar primero he hablado de tres restaurantes en Guadalpin Manus y es verdad jatame japonés tailandés mediterráneo te tomas una muestra extraordinaria y todo perfectamente cocinado y maravilloso doy fe de ello doy fe de ello la brasserie las mejores carnes las mejores pescados estamos en época de atún merece la pena visitar aunque solo sea el restaurante no hace falta visitar Guadalpin Manus y la tratoría El Mare el buque insignia de los restaurantes de Guadalpin Manus que a mi hija le encanta evidentemente y donde vamos a intentar que yo lo estoy diciendo por si me oye Víctor ya vamos a intentar Marta y a Mandreo lo va a hacer porque lo ha aceptado voy a intentar que mi hija haga una pizza con Víctor Sánchez del Amo ya veremos a ver que pasa volvemos ya mismo y tengo que mencionar unas cositas pero ya mismo volvemos escuchas Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Yo le tengo que recordar dos cosas No sé cuál es más importante Voy a mencionar una primero Soy Golfista Revista colombiana que yo te comentaba Ustedes pueden entrar en soygolfista.com.co Ahí se dan de alta y rápidamente les va a llegar la revista a casa y sin ningún problema Son 40.000 lectores Hablamos de una revista muy importante No solamente en Colombia sino en todo el habla hispana Hay un artículo mío Ese no hace falta que lo lean Me ha salido bueno He de decirles que me ha salido bueno Porque no hay siempre Este merece la pena Es de la Raider Y yo creo que he tenido visión Visión Acerca de lo que iba a pasar Antes de escribirlo Antes de que se jugara la Raider Y una segunda cosa Si ustedes quieren unas redes sociales Una buena página web Unas redes sociales que vendan Una difusión y una viralidad A través de redes sociales Mi negocio web Mi negocio web lleva las redes sociales De Pablo Cabanillas El profesor de la escuela de Cabanillas Golf De Río Cerezo De Guadalpín Manús De La Brasserie De La Trattorí De un montón de gente Merece la pena Y además es que Difunde su negocio Como debe ser Para ayudar a negocios Para ayudar a personas Y para ayudar a deportistas Tenemos a este señor Porque tú has dicho que además Estabas pidiendo Y estabas actuando Con empresas privadas Pero también estás dando subvenciones A gente, ¿no? Sí La empresa privada es fundamental Claro Esto mucha gente también Lo critica Yo estoy de acuerdo contigo además Sí, sí Además con demasiada fuerza Y los dos mundos Tienen que ir de la mano Para potenciar lo que sea Estamos hablando de deporte Pero la actividad A final económica Se basa en la colaboración mutua Entre privado Y entre público Esto es un hecho Entonces en diputación También estamos colaborando Con empresas privadas Para dar un pasito Más de calidad En los circuitos Y en cuanto a las subvenciones Que ahí también Muy importante La administración pública Pues tiene mucho que decir Tenemos tres líneas de subvenciones Una es para clubes deportivos De toda nuestra provincia Clubes pues que juegan Porque juegan en tercera autonómica De fútbol O sea, en la última división En fútbol sala En baloncesto en la última división O sea, son clubes más Necesitarán ayuda para todo Eso es Y ahí está la diputación Y bueno pues De forma creo que Muy rápida Y breve Pues vamos a hacer La resolución de este año De los clubes Si no la hemos hecho ya Porque no sé si hoy Se ha aprobado La resolución De esta subvención Segunda primicia Que me das Eso es Sé que estaba en trámites Pero no sé si ha entrado hoy O entrará ya la semana que viene Pero vamos En breve van a salir Ya la resolución De las ayudas O sea, a quién Vamos a ayudar este año Y tenemos también Una línea de subvenciones Que son para los deportistas Individuales Esta línea Se creó el año pasado Por primera vez Desde hacía muchísimos años En la diputación Es una línea Que también era muy demandada Porque como digo No todos son deportes de equipo Claro No todos son clubes Tenemos muchos deportistas Que pues bueno Que practican Unas disciplinas Que son individuales Y que por lo tanto Son deportistas igualmente Y la diputación Como el resto de administraciones Pues tiene que estar ahí Para echarles una mano Y en eso En esas bases También se van a resolver Dentro de poco Si digo Si no ha sido hoy Será la semana que viene Porque venían las dos de la mano Luego tenemos una tercera línea Que es yo creo que La más importante De las tres Porque estas van para los deportistas Para los clubes Que al final Pues siempre tienen A su club de la mano Tiene algún tipo de ayuntamiento O la propia junta Que son los que tienen La potencia Tienen la competencia De promocionar el deporte Nosotros tenemos Estamos haciendo esa competencia Pero es de una manera impropia Que es La línea de subvenciones De infraestructuras deportivas Que son 225.000 euros Que llevamos destinando ya Desde el inicio de la legislatura Mucho dinero A nuestros pueblos Y quiero hacer especial hincapié En esta Porque es cierto Que muchas veces Cuando tú desciendes De un pueblo muy pequeño Y tienes hijos Pues a lo mejor Uno de los problemas Que piensas Que puedes tener A la hora de Llevar a tu hijo A ese pueblo Es porque no tiene nada Que ofrecer Entonces Lo que estamos intentando Es que tengan Pistas polideportivas Claro, claro Si no son todos La mayor parte De los pueblos De nuestra provincia Porque al final Es un handicap Que hace Que Bueno Es un No un handicap Es algo beneficioso Por el pueblo Para atraer En este caso A los hijos del pueblo Que se han marchado A vivir fuera O para atraer Nuevas familias A vivir a su municipio Y de hecho Esto también estamos A puntito De hacer la resolución O sea Ya tenemos El borrador Estamos en esos Periodos administrativos De Pues de pedido Documentación y demás Pero ya tenemos Un pequeño borrador Y la mayoría Son pueblos muy pequeños A los que vamos A echar una mano Pues para arreglar La pista polideportiva Para poner una pista De padel Ojalá dentro De unos años Pues oye Una mini pista De golf Porque no Estaría mal Senderos Vita Que al final Estamos intentando Promocionar el deporte También con el tema De las infraestructuras Para que lleguen A pueblos A todos los pueblos De la provincia No a los más grandes Del corredor Sino también Al resto Pozo Blanco Tiene 10.000 personas Y el campo Es municipal Que no estás desencaminado A lo que estamos hablando Exactamente Que muchas veces Vienen las ayudas Simplemente Pues Y por hablar No voy a dar Ni un nombre Pero un ejemplo Imagínate que Hay un pueblo En la provincia Que tiene Un equipo De fútbol Y resulta Que los chicos Se quejan De que no tienen Unos vestuarios Acorde Pues a Este siglo XXI Que son los vestuarios Que había Cuando el campo De fútbol Se hizo O sea Vestuarios A lo mejor Hechos en los 70 O los 80 Que pues les falta Una maneja De cariño Y con estas ayudas Pues muchos pueblos Han podido hacer Simplemente En la reforma Del vestuario Que ha hecho Que modernizar Unas instalaciones Que bueno Pues que antes eran De los 70 Y ahora ya son Del siglo XXI Los que nos ha tocado Viajar por Latinoamérica Realmente valoramos Más toda esta situación Mi mujer Que es colombiana Que yo te lo he comentado La cantidad De buenas pistas Polideportivas Que hay Minúsculos Pobrecitos No solamente De Guadalajara Sino de toda España En general Es espectacular Las buenísimas Instalaciones deportivas Que hay Y esa es la semilla O sea Si no la das Ahí Y como tú bien decías Además ayuda A recuperar el pueblo A que la gente Vuelva a su pueblo Y que vive ahí Porque lo tiene todo Incluso Buenísimas Instalaciones médicas Que también Me figuro Que la diputación Tiene mucho que ver En ellos Es imprescindible Y yo creo que La labor que está haciendo La diputación Debéis contarme más Tened que venir otro día Tú y el presidente Que yo creo que sería bueno Sobre todo el presidente Te voy a contar mucho más Sí En cuanto a ayudas Tenemos mucho Los planes provinciales Ayudan muchas veces A que Y esto si te puedo dar El nombre Por ejemplo Un pueblo como es Malaguilla Pues que rehabilite Un edificio municipal Para en este caso Poner allí el consultorio médico O sea Antes tenía un consultorio médico Muy pequeño La administración competente No le hace un consultorio más grande El ayuntamiento Pues quiere dar un servicio mejor A sus ciudadanos Y lo que hace con esa subvención Que da la diputación Una de tantas Pues habilitar un edificio municipal Para centralizar Todo el servicio médico Allí Y no compartirlo Ni con biblioteca Claro, claro Ni con el secretario del ayuntamiento Ni con el interventor O sea que al final La diputación Como hemos dicho al principio Es algo fundamental Para que nuestros pueblos Sigan teniendo vida Para que sigan teniendo servicios Y que sin la diputación Pues no habría nada No habría nada No habría nada Ni esa atención Estamos fuera de tiempo La región No está haciendo señales No está haciendo Yo creo que no se puede Que viene a su programa De que ¡Gracias! ¡Cuídense! ¡Chao, chao! Vamos a hacer ahora la prueba de sonido Cuéntanos lo importante que es Coaching Golf Radio y Televisión en tu vida O que digas cualquier cosa Sí, bueno, pues mientras que se oiga Claro O sea, esto es... Ahí estamos bien Escuchas Coaching Golf Radio En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la Playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego guion interior punto es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar